Astros y Rangers apuestan por Valdez y Chapman en su serie de campeonato. Redacción Deportes, 14 de octubre, F. Los Astros de Houston y los Rangers de Texas comienzan este domingo su serie de campeonato, con la expectativa de lo que puedan sacar de la chistera el abridor dominicano Frambert Valdez y el relevista cubano Haroldis Chapman. Ambos zurdos, Valdez, de los Astros, y Chapman, de los Rangers, también coinciden en que no han mostrado su mejor nivel. Valdez fue el único lanzador derrotado de los Astros en la serie divisional ante los mellizos de Minnesota. A pesar de eso, los Texanos ganaron por 3-1. En su presentación, el zurdo dominicano permitió 7 imparables, entre ellos un cuadrangular y un triple, regaló 3 bases por bolas y le anotaron 5 vueltas, acumulando un porcentaje de carreras limpias permitidas de 10 y 38. En sus últimas 4 presentaciones en la postemporada Valdez lanzó 25 entradas en las que solo le anotaron 4 carreras limpias, y registró 33 ponches. Este desempeño abarca la Serie Mundial de 2022, que finalizó con 2-0 y 1 y 46 de efectividad como aporte al título de los Astros. Valdez será el lanzador para el segundo juego ante los Rangers en la serie de campeonato pactada al mejor de 7 juegos. El relevista zurdo Haroldis Chapman ha salido al ruedo en 3 partidos, en los que ha completado 3 entradas y ha recetado 3 ponches, sin permitir carreras, lo mantiene con un porcentaje de carreras limpias perfecto, 12. Este resultados del cubano en la Serie de Comodini en la divisional, esconden los problemas en los que se ha metido por el descontrol mostrado desde el montículo. En esos tres episodios trabajados, Chapman otorgó cuatro bases por bolas. También fue decisivo en la victoria del equipo de Bruce Baki en el segundo juego de la Serie de Divisional, y logró salir del atolladero por un batazo para eliminación doble y luego un ponche a Ryan Moncastle. La segunda ocasión se presentó en el tercer y último juego ante los Orioles y debió abandonar cuánto tenía las bases llenas por decisión de Baki en favor de del cerrador dominicano José Lacler.